Jim de la Navidad ¿Saben? La Navidad también puede resonar en nuestros corazones, en alas de la imaginación, en nuestro mundo interior. Os invito a un viaje mágico al encuentro del Niño Dios. Brindar tiempo a alguien es una forma de brindar energía y amor. ¿Me quieren acompañar para dar amor a ese Niño Dios? Vamos, cerremos por los ojitos, respiremos lentamente y concentrémonos en los latidos de nuestro corazón. Vamos a imaginar que vamos caminando por el paisaje que más nos resuene. Puede ser de un bosque, puede ser al lado del mar, puede ser en medio de la nieve. Y vamos llegando hasta Belén, ese Belén que está en nuestro propio corazón. y vamos sintiendo la energía cálida del Niño Dios, que de hecho, tiene ya todo el poder, toda la gloria, toda la luz del Padre, del Gran Padre. Nos acercamos a Él, le miramos a sus ojitos y nos sonríe. Vamos a entregarle un regalo, vamos a brindarle un presente, que puede ser material, o puede ser, por ejemplo, una promesa. y se lo entregamos al Niño Dios. Él lo toma y lo integra. Vamos a aprovechar que estamos ante el Hijo de Dios para formularle una pregunta, una inquietud. Y vamos a esperar que nos responda. Esa respuesta puede venir en forma de palabras, de imágenes o de ciertas emociones que resuenen en nuestra alma y en nuestro corazón. A continuación, el Niño Dios nos va a dar un regalo que es el que más necesitamos en estos momentos de nuestra vida. Nuevamente, puede ser un objeto físico, simbólico, arquetípico, o puede ser una sensación, una emoción, unas palabras. Vamos a ver qué es lo que nos brinda. Tomamos el regalo con nuestras manos, lo contemplamos y le agradecemos. Lo integramos en nuestro corazón sabiendo que ese Niño Dios es una chispa que resuena en nuestro corazón y que esa chispita está en resonancia con toda esa red de Indra con todos esos solicitos crísticos y que por lo tanto si nosotros formulamos una oración, una pregunta y nos concentramos en nuestro corazón, esa energía crística nos va a dar de vuelta la respuesta o la ayuda necesaria. Sabiendo también que esa energía crística puede ir creciendo más y más en nuestra alma a medida que realizamos el camino de crecimiento espiritual. Nos despedimos de la Sagrada Familia y volvemos en nuestros pasos hacia el lugar de inicio que de hecho se encuentra aquí y ahora. de la Sagrada Familia de la Sagrada Familia en la Sagrada Familia en la Sagrada Familia Gracias por ver el video. 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 Gracias.